Vida y salud No hay más nada que pedir en este mundo Lleno de hipocresía, lleno de absurdos No hay más nada que pedir en este mundo Donde la vida se te acaba en un segundo Tú crees que lo tienes todo controlado Luego te pasa a ti la vida por un lado O lo que peor te pasa por encima Y terminas tú ahí, pecado, tirado en la vía Por eso es lo bien, no pierdas tú el tiempo En momentos que no tienen sentimientos Utiliza la razón con la paciencia Y verás que lograrás una gran inteligencia Porque así el tiempo es limitado Aprovechalo, no te queden despegados No repitas los errores del pasado Y con tuyo estoy presente caminando enfocado Vida y salud 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 Dame vida y salud Y todo lo demás lo consigo yo Gracias a los túneles que me has dado El camino he encontrado Caminando a tu lado Yo me siento resguardado Porque en solo Nunca consigues nada Creen que lo tienes Y al final no tienes nada Vida y salud Lo que necesitamos Y de él al cielo subiendo tú las manos Vida y salud 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 No quiero más, no quiero más Ay, mi salud, man No quiero más